Que aquí los funcionarios públicos merecen pleitesía y respeto y señor diputado padre de la patria. No, trabajan para ustedes, trabajamos. Y eso hay que irlo quitando, pero hay unos que no quieren soltar el privilegio. Hay unos que dicen, yo soy diferente, no diferente en la maravilla y la grandeza de ser único. No, porque nadie es único en ser único, todos somos únicos. Yo soy diferente, no porque soy, no soy igual a usted. Yo soy diferente porque estoy allá arriba y usted allá abajo. Eso yo no lo soporto. Yo no soy de izquierda, yo no soy socialista. Yo nunca voy a promover un gobierno que malbarate la plata o gaste más de lo que pueda para que como en Venezuela y algunos diputados de izquierda, los diputados de izquierda de este país dicen gaste, gaste, gaste hasta que la inflación se haga tanto como en Venezuela, que el salario mínimo en Venezuela, señora, no son ni dos mil pesos al mes. Piense, ¿qué haría usted, señora, la que me está viendo los ojos? ¿Usted podría vivir con dos mil colones al mes? Bueno, tampoco ellos. Pero aquí hay gente que grita, dale plata a las universidades, al FES. Veinte mil millones de colones más al año. Un año sí, otro también. Encima de los casi, ¿qué será? 580 mil millones de colones que ya le damos al año. Pero nadie reclama. ¿Saben quiénes reclaman? Los tagarotes que van a agarrar esa plata sin darse cuenta que con 20 mil millones al año haríamos, solo con eso, cinco proyectos de vivienda aurora de luz por año. Ah, no, eso no lo dicen, eso no lo dicen ellos, no. Pero tampoco ustedes. Y hace un rato les decía, ustedes son los dueños de este país. Si ellos tienen que tener galillo, ustedes tienen que tener galillo y medio. Y si ellos gritan, ustedes tienen que gritar más duro. ¡Aplausos! Y que los oigan en Cuesta de Mora, jodido. Y ahora, ¿cómo se grita en Costa Rica y en el mundo? Gracias a Dios. Por las redes sociales. Por los grupos de WhatsApp. Por Facebook. Como decía mi mamá, Facebook. 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 Por Twitter. Mi mamá me acuerda de eso, de las cosas de la tecnología. Ustedes tienen que tener más galillo que los buchones, porque el que tiene más galillo es el que come más pinol. Y a ustedes les han quitado el pinol por años. Entonces, amigos y amigas, aquí hay una, una quinta parte de lo que estamos peleando en San José, del aumento a casi 600 mil millones que exigen el Frente Amplio, las universidades, los que ganan 9, 10 millones de pesos ahí, y que además tienen 150 mil millones de colones depositados en el banco. ¿Quién aquí se puede imaginar 150 mil millones de pesos? Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? ¡Venga pa' quererla! ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.